La posible infracción de tráfico de Isco Alarcón con la que podría recibir una multa El futbolista del Real Madrid, Isco Alarcón, ha sido el protagonista de una infracción con la que se podría haber arriesgado a una multa de tráfico. Isco Alarcón, jugador del Real Madrid, ha protagonizado una infracción de tráfico que le podría acarrear una multa durante sus últimos días de vacaciones antes de volver con su club. La culpable de delatar al deportista ha sido su propia novia, Sara Salamo, en su intento de mostrar a todos sus seguidores a través de una historia de Instagram como Isco está todo el día enganchadito al móvil. En un principio todo parece normal hasta que, se le hace zoom a la imagen, revelando a otro de los pasajeros del coche. Uno de los perros de la pareja que, en vez de ir bien asegurado mientras iban en el vehículo, descansaba en el suelo tumbado entre las piernas del malagueño. Menos mal que la policía no paró al futbolista, ya que el conductor podría haber sido sancionado con una multa. La DGT pena a todos aquellos que viajen con animales de manera indebida con cuantías que varían entre los 100 euros si el animal va suelto por el coche y hasta de 200 euros si el animal está situado en el habitáculo del conductor. ¿Cómo sucede en el caso de Isco? De hecho, la DGT explica que la mejor forma de llevar mascotas, si éstas son pequeñas, es en su transportan en el suelo del vehículo. Disfrutando de las vacaciones. La pareja, que está viviendo por primera vez sus primeras vacaciones juntos en verano. Están disfrutando todo lo que pueden hasta volver a sus respectivos trabajos. El futbolista del Madrid regresará en unos días con su club para comenzar la pretemporada tras jugar el Mundial de Rusia 2018 con la selección española, mientras que la actriz seguirá con sus proyectos cinematográficos.